En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Consagración al Espíritu Santo Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor Te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo Y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola A fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo A quien con el Padre y en unión contigo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén Tenemos que decir que las tres personas de la Trinidad habitan en nosotros Porque están permanentemente dándonos la vida Así viven en nosotros como el Creador en su criatura amada Pero cuando estamos en gracia de Dios Esa presencia es mucho más maravillosa Porque habitan en nosotros como amigos Y todo lo bueno que podamos hacer Nos va acercando cada vez más a una intimidad amorosa con Dios A un conocimiento profundo a la vida eterna Además, cuando estamos en gracia de Dios Podemos decir que de un modo especial habita en nosotros el Espíritu Santo Que es el dulce huésped del alma Porque cuando estamos transformados por la gracia El Padre y el Hijo están derramando en nuestra intimidad el Espíritu Santo Que experimentamos en la vivencia del amor Por ejemplo Cada vez que confesamos nuestros pecados O recibimos la Eucaristía Lo más importante que se derrama en nosotros junto con la gracia es el amor Y así, movidos por la gracia Podemos hacer actos de amor cada vez más bellos Ese amor está particularmente unido al Espíritu Santo Y es un reflejo de lo que es el puro amor Por eso podemos decir que el Espíritu Santo Habita en nosotros de un modo especial Y que en los sacramentos Lo recibimos a Él De una forma particular Ven Espíritu Santo Y llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y se renovará la faz de la tierra Amén Amén Amén